La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Clófaz, les respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que esas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así encara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaban las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde hemos asumido la misión de ayudarte a comprender la Sagrada Escritura para que se encienda en tu corazón el amor por Dios y la humanidad. Hoy, queridos hermanos, la palabra es bastante exigente para nosotros. Fíjense que los discípulos acompañaron a Jesús en su pasión, en su muerte, y se olvidaron de su resurrección. Las mujeres estaban de madrugadita ahí, frente al sepulcro, y ellos estaban escondidos. Algunos estaban hasta regresando a sus hogares, tristes, apesadumbrados. Y vemos cómo Jesús nota cuando se les aparece. ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? La tristeza tenía velados sus ojos. El pesimismo, la ignorancia, el no creer en Dios, el no confiar en Él, tenía sus ojos velados, y por eso no les permitía reconocer al Señor. Y eso nos hace insensatos, como dirá Jesús. Somos insensatos cuando nos olvidamos de la palabra y la Eucaristía, que es donde vemos a Jesús, donde lo tenemos. En cuantas ocasiones llenos de dificultades, en vez de refugiarnos en la palabra y la Eucaristía, no buscamos a Dios. Nos llenamos de tristeza, nos encerramos, nos aislamos. Hermano, este es el tiempo de confiar en Dios. Este es el tiempo de creer que el Señor hará maravillas por nosotros. Este es el momento para decirle, como a los discípulos de Maús, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, porque te necesitamos. Y el Señor estará dispuesto a abrirte más que los ojos, el corazón y la vida a una fe con alegría sin límite. Hoy, te invito a tener presente en tu vida la palabra y la Eucaristía. Búscala por las redes sociales, que aquí estamos para servirte y acercarte al Señor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote. Feliz domingo y feliz y hermosa semana, lleno de mucha fe, porque es lo que necesitamos en este momento. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.